¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yagis Plantil. Hoy tengo para ustedes un videíto como tipo vlog, ya sé que es también una forma en la que quiero implementar aquí en Yagis Plantil los videos. Tuvimos bastante buenas reacciones con lo de la nueva casa, de cómo es que ahora estamos en este nuevo lugar y me gustaría en esta ocasión como que mencionarte cómo ha ido ahora la situación con mis plantitas, las nuevas plantas que hemos comprado y también sobre pues algunos videos que tenemos planeado hacer por aquí en el canal. Entonces mira, quiero mostrarte, de hecho acá tengo como que la puertita que me lleva acá al jardín y acá tengo ya todas las plantitas, tenemos una bella areca que te voy a mostrar rápido. Mira, le fue un poco mal, debo confesarlo con el cambio, mira, perdió algunas hojitas, pero veo que relativamente se está recuperando porque las hojas ya están más paraditas de cuando hice el trasplante, cuando lo hicimos, como que se la dio muchísimo todas las hojas, que bueno, es normal por el estrés que tienen, pero veo que ya está empezando a sacar hojas nuevas, acá también viene otra, entonces vamos a procurar estarle dando bastante humedad en el ambiente para que saque esas hojitas. Por acá tenemos también este lecho que ya también está mejorando bastante, ya nos sacó esta hoja nueva, esta otra hoja nueva también de aquí y pues se nos estaba quemando, la verdad perdió varias hojas, mira, quiero que veas aquí también estas hojitas que se empezaron a quemar, por lo mismo de que la adaptación le fue difícil, pero bueno, ahí viene una hojita nueva y por acá en el centro probablemente venga otra, a ver, sí, mira, esta de aquí también es una hoja nueva, entonces va bastante bien y de hecho también nuestro ficus se ve que ya menos nos va a sacar también otra hojita nueva por acá, mucho tiempo nos duró sin hojita nueva, por lo mismo de que no estaba recibiendo el sol que necesitaba y como notas aquí, aunque no es sol directo porque tenemos la malla sombra, pues, pero sí le está cayendo bastante iluminación y creo que le va a venir bastante bien. Tenemos ya más plantitas y me gustaría comprar una de estas como estanterías o mueblecitos de acero para poner otro ahí y quizás otros dos, nunca es suficiente, ya me vi con un montón de plantas, pero bueno, por ahora ya mero llenamos esto. En la parte de arriba tengo las plantas más grandes, aquí también como notas, aquí este espacio quedó un poco libre porque hicimos hace unos días el video del trasplante de estas jabotias, miren nada más, y como pues ya ahora están más grandes las macetas, ya no caben aquí, así que pues vamos a necesitar cambiarlas de lugar, pero si las pongo demasiado abajo, en esta parte de aquí no van a recibir mucho sol, en esta parte quiero colocar como que todas las plantas que no necesitan mucha iluminación, tal como quizás los helechos, los potos, por ejemplo, tenemos algunas plantas como los caladios, que no van a ocupar, o también esta, mira, que es la planta ZZ o conocido ZZ, no ocupan tanta iluminación, entonces las voy a colocar todas en la parte de abajo, o algunas propagaciones como las que tengo aquí, son propagaciones, este también es propagación, es un curio variegado, estas son propagaciones, quizás ponerlas en la parte de aquí abajo, y hasta mero mero abajo, pues todas las macetas que me van sobrando, platitos y mis utensilios, porque si no les llega suficiente luz directo, pues empezarán a sufrir las consecuencias y empezarán a estirarse, por ejemplo, los coleos, que son estos de aquí, que también son nuevos, vamos a hacerle sus videítos, creo que no he hecho video de coleo, entonces me lo pidieron bastante, por eso vamos a hacerle su video, este me pareció bastante coqueto, mira, sus hojitas como, no sé, se me hicieron bonitas, entonces, pues me lo traje a casa, y se ve que le está yendo bien, aquí le está saliendo un nuevo brote, entonces vamos a hacerle su videíto, y se ve que les gusta bastante también la iluminación, y por eso los dejé en esta parte de aquí, y tenemos también, pues, los caladios, que también les va a gustar bastante la luz, acá tengo un anturio, que fue el anturio que les grabé apenas un videíto de sus cuidados, pero, pues, ya lo pasé a una maceta diferente, lo tenía en una maceta más pequeñita, y ya vi que este le quedaba bastante apretado, entonces, por eso decidí cambiarlo a una maceta más grande, y se ve que está muy bien, porque ya me empezó a sacar hojas nuevas, esta de aquí es nueva, y es bastante más grande que las anteriores, porque está recibiendo buena luz, entonces, en general, es como va aquí la cosa con mis plantitas, ahí está, y me gustaría poner en esta parte de aquí, algunos estantes más, con más plantitas, incluso de repente se me aloca, y digo, podría poner como que desde allá hasta acá, un palo de metal, o algo así, y poner todas mis plantas colgantes, me gustaría comprar algunas joyas, por ejemplo, poner, por ejemplo, mi curio, también ahí colgadito, se vería muy bonito, todas esas plantitas, también tengo esta de aquí, que es mi oxalis, que también le hicimos el trasplante apenas, y saldrá su videíto, pero, pues podría ponerla ahí colgando, no sé, son ideas que de repente me dan, pero bueno, puedes dejarme en los comentarios, también como qué ideas se te ocurre que podamos hacer para mejorar aquí esta partecita, digamos que, pues ya me adueñé, déjenme recorro un poco más para que veas el espacio, ya me adueñé de esta partecita del patio, entonces vamos a ver si, pues lo ponemos más bonito, incluso pensaba en unas letras que dijeran aquí, como que yagis plantil, o una cosa así, entonces prácticamente va a ser como que nuestro estudio de grabación, pero bueno, también el lugar en donde vamos a tener todas nuestras plantitas. Ahora quiero enseñarte cómo se ve la parte de enfrente de la casa, donde también, obviamente, ya llené de plantitas, y ahí van a estar específicamente las suculentas, mira, te voy a enseñar. Esta es la parte de enfrente de la casa, y aquí tengo varias plantitas, de este lado también, y me gustaría, de hecho, llenar un poco más este espacio también de aquí, por allá a lo lejos se oye el jardinero que empieza a podar el césped, es todo esto de aquí, y mira, para que veas mejor un poco cómo va quedando aquí, obviamente esta planta no se ve nada asterica ahí, entonces la vamos a transplantar, una amiguita me la regaló, ella tenía muchos, entonces esta planta se da donde sea, pero la verdad es que la puedes encontrar también en los viveros bastante cara, entonces vi mejor pedirle a mi amiga, y mi amiga me dice, no, pues agárrate toda, porque yo tengo muchas. Entonces digo, bueno, pues excelente, la vamos a poner en una maceta más bonita, para que se vea lindo aquí, y acá tenemos, vamos a ver si el sol me deja, porque pues mi propia sombra empieza a tapar, pero aquí tenemos varias suculentas, mira, ahí tenemos todos los cactus, a ver, los cactus, y ya están algunas sequeverias, esta es una cante, una elegance, una rubioni, por allá tengo unas que la verdad no me acuerdo cuál son, pero ya que estén más grandes veré cuál es la especie, tenemos también varios sedum, varios, aquí por ejemplo este es el francesco, el graptopetalum francesco, aquí también tenemos un graptopetalum, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, en general tenemos las suculentas, y esta obviamente la vamos a cambiar de lugar, no va a estar aquí, va a estar en la parte de ahí atrás, pero bueno, aquí en este espacio van a ir más suculentas, y eso se debe a que estas, como notas, da el sol durante el día, más bien durante la tarde, pega aquí, porque ahorita ya es como las 2 de la tarde, entonces empieza a pegar en la tarde, como entre las 2, 3 de la tarde, hasta que acaba el día, entonces es un buen horario, y aparte tenemos unos arbolitos de la vecina, o el vecino, y eso ayuda a que el sol no pegue tan directamente a las plantas, por eso es que creo que es un buen lugar, tenemos aquí a mi planta muñequita, y aquí a mi agave, que también planeo, vamos a ver si se ve mejor, aquí, así, sí, así se ve mejor, este, hoy hay miles de millones de hormigas, vamos a tener cuidado, porque apenas me picó una y casi muero, entonces, a esta, creo que la vamos a cambiar de maceta, para que ya no haya tantas hormigas, porque esto sí puede ser bastante peligroso, al menos para mí, entonces, este agave lo vamos a cambiar de maceta, gustaría tener una colección más grande de agaves, no sé, voy a pensarlo, porque, bueno, los cuidados son similares a los cactus, pero, como notas, no tengo tantos cactus, tengo mi video, donde les muestro mi colección pequeñita, pero, sí, los cuidados son parecidos, y por eso tampoco me he atrevido del todo a tenerlo, aquí tengo mi muñequita, y acá tenemos algunas lavandas, y propagaciones de calanques, entonces, aquí va a ser donde van a estar las suculentas, por ahora, es probable que empiece como que a comprar de estas macetas, donde les caben de a tres, de a cuatro suculentas, y rellene todo este espacio de aquí, ponga como que varias aquí y acá, entonces, van a caber muchas, la cosa es de que, pues, esto se vea estéril, que se vea lo más bonito posible, y, pues, también ellas reciban el sol que necesitan de forma más directa, porque si los tuviera allá en el fondo, allá atrás, pues, como está la malla sombra, no les pega el sol directo. Mira, aquí está la malla sombra, y por eso es que pienso que les irá mejor a las plantas de interior, porque, con todo y de que ahorita está el sol a todo lo que da, este sol, por ejemplo, que da aquí, no llega a cubrir las plantas, entonces, les va mejor a las plantas de interior, por la malla sombra, y van a estar, pues, aunque no están en el interior, están acá afuera, pero les va a ir mejor por esta buena iluminación. Espero que este video te haya gustado, conforme vayamos comprando los muebles que vamos a colocar en esta parte de aquí, te haré también una actualización en forma de blog, para que veas todas las plantitas nuevas que vamos comprando, me hacen falta, quizás, algunas alocacias, por ejemplo, que también me gustan mucho, pero también quiero ser como que la señora peperomia, como notas aquí ya tengo varias peperomias, entonces, me gustaría también como que ponerme a coleccionar peperomias, y alocacias, que son una de mis plantas favoritas, y también las calateas, pero, bueno, eso proyecto lo vamos a dejar para los siguientes muebles de aquí, y nuestra siguiente ida a la Ciudad de México, para aprovechar y comprar algunas en Xochimilco. Nos seguimos viendo en los próximos videos chicos, recuerden dejarme en los comentarios, qué opinan de estos videos, si tienes alguna duda sobre alguna planta, para también hacer un video respecto a esa pregunta, ¿sale? Nos seguimos viendo, Bye!